Hola que tal, muy buenas tardes, muchas gracias a toda la gente que se está conectando a su transmisión en vivo en este momento pues me encuentro desde el cruce de las calles Guillermo Prieto y La Llave aquí en la zona centro de Saltillo donde se registra un aparatoso accidente vial provocado por una joven conductora de un vehículo Ford Mustang que ahorita vamos a ver en las imágenes este vehículo que vemos en las imágenes es un Nissan Sentra quien pues viajaba por la calle de La Llave Ignacio de La Llave con dirección de sur a norte, llevaba la vía libre y pues el vehículo Mustang que lo voy a mostrar en unos momentos más, se pasa la señal de alto por lo que provoca este fuerte impacto tras el choque pues el vehículo Nissan Altima se proyecta contra la fachada de este domicilio donde pueden ver pues la casa si sufre algunos daños estructurales de hecho se agrietó la pared y la, si bueno la pared se agrietó después del impacto del vehículo este es el vehículo afectado mientras que el vehículo responsable pues es este vehículo Ford Mustang quien según las autoridades pues fue el vehículo que se pasó la señal de alto por lo que el vehículo Nissan pues lo impactó en un costado como podemos ver aquí en el lado del conductor en el lugar pues se encuentran paramédicos de Cruz Roja valorando a las personas que manejaban ambos vehículos para pues ver y saber si tienen alguna lesión que amerite el traslado hacia un hospital siguen arriba a bordo de la ambulancia ambos conductores mientras que personal de tránsito municipal pues está tomando conocimiento del percance vehicular y ver pues si las responsables pues aceptan sus responsabilidades y en caso de que no pues los vehículos serán llevados al corralón y puestos a disposición del Ministerio Público para que se paguen los daños ocasionados en este aparatoso accidente vial que como les comento se registra en el cruce de las calles La Llave y Guillermo Pietro de la zona centro de Saltillo y bueno esta es la información que hay hasta el momento está al pendiente de nuestras redes sociales en nuestra página web www.tasaltillo.com.mx donde encontrará toda la información policíaca que se registre en la región sureste del estado de Coahuila que tengan ustedes muy buena tarde y yo los estaré viendo en la próxima transmisión y yo goto no 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 ¡Vamos!